Hola gente, el plan de protagonismo forzado que los carniceros de El Carmen han puesto en marcha para ir puliendo la calva imagen de su chihuín favorito ha comenzado ya a estimular las mentes de los analistas sobre un eventual plan de la dictadura para solidificar sus ambiciones dinásticas. Veamos algunos ángulos para explorar. El primero es la disonancia tremenda entre el discurso con el que nació el FSLN y la actual realidad del FSLN. Se supone que el sandirismo nació para liberar a Nicaragua de una dictadura dinástica porque tal forma de poder era inmoral, grosera, criminal, absurda y peligrosa para la patria y sus habitantes. Cuarenta y pico doritos después, el FSLN existe para tratar de incubar una dictadura dinástica que ejerce el poder de una forma inmoral, grosera, criminal, absurda y peligrosa para la patria y sus habitantes. No hay, y se los garantizo, incluso entre los más virileros militantes del rojinegrismo, alguien con la capacidad de lograr el contorsionismo ideológico necesario para explicar razonablemente que no son hoy día como régimen todo aquello que juraron destruir como organización político-militar. La promoción del chihuinismo es la claudicación total de los supuestos principios revolucionarios con los que nació el sandinismo. Luego está la elección de chihuín en sí. ¿Por qué este, en vez de los otros? Digo, no ha demostrado ser más capaz, ni hábil, ni nada. Solo ha destacado en su armario. Y no es triste que en el FSLN elijan sucesor juzgando cuál luce mejor en un traje armani. Después está el factor madre culebra. La señora Murillo ha demostrado ya que es capaz de sacrificar uno de los productos de su vientre a cambio de poder para ella. ¿Cuán seguros pueden estar incluso sus hijos de que los dejará tener el poder y el protagonismo que ella quiere solo para ella? Y es que fíjense bien, todos estos chihuines son adultos ya, y sin embargo, todos siguen viviendo con y donde ella les manda. Y saliendo ya del Carmen, ¿qué le espera Nicaragua con el chihuinismo? ¿Cómo es que la ópera italiana prepara a alguien para hacerse cargo de un país? Hasta ahora, el principito cantor solo se le conoce una sola estrategia. Pedir, pedir y pedir. A cambio de entregar la patria a oscuros mafiosos que después caen en desgracia, como el chino Wang Ying y el ruso Víctor Truquín. Laureano no aspira a nada más que ser el capataz de su mamá, o de cualquier extranjero interesado en exprimir a Nicaragua, y que le pague con un público obligado a disfrutar de su voz, un trajecito de catrín, un Rolex y un platito de caviar que llevarse a la boca. Es el típico chihuín pidiendo gorra de gorra. Nuestra patria merece algo mejor. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.